¿Estás buscando un poco de buena suerte en tu vida? No busques más. Hoy exploramos los 10 objetos más sorprendentes que se consideran portadores de buena suerte. Desde tréboles de cuatro hojas hasta elefantes con la trompa hacia arriba. ¿Cuál de estos amuletos te traerá la suerte que estás buscando? Descúbrelo con nosotros. Trébol de cuatro hojas. En la cultura occidental, encontrar un trébol de cuatro hojas se considera un símbolo de buena suerte y fortuna. Se cree que cada hoja representa algo diferente, la fe, la esperanza, el amor y la suerte misma. Este tipo de trébol es extremadamente raro en comparación con el trébol de tres hojas común, lo que lo hace aún más especial para aquellos que lo encuentran. Herradura. Colocar una herradura sobre una puerta es una antigua tradición asociada con la buena suerte en muchas culturas, particularmente en la europea y la norteamericana. Se dice que la herradura representa la protección y la buena fortuna. Para maximizar su efecto, se cree que la herradura debe colgarse con la parte abierta hacia arriba para retener la suerte. Elefante con la trompa hacia arriba. En la cultura asiática, especialmente en países como India y Tailandia, el elefante es un símbolo de fuerza, sabiduría y buena fortuna. Se cree que un elefante con la trompa hacia arriba atrae la prosperidad y la buena suerte. Esto se debe a que se considera que la trompa levantada recoge la energía positiva y la dispersa por todo el entorno. Gato de la suerte japonés, manekineko. Originario de Japón, el manekineko es un amuleto popular que representa un gato con una pata levantada, como si estuviera saludando. Se cree que este gato atrae clientes y prosperidad a los negocios. Además, el color del gato a menudo tiene un significado específico. El blanco simboliza la pureza, el dorado la riqueza y el rojo la buena suerte en el amor. Monedas chinas con agujero en el centro Estas monedas antiguas chinas, conocidas como monedas del emperador o monedas de la suerte, tienen un agujero en el centro y son utilizadas en prácticas de Feng Shua para atraer la prosperidad y la buena fortuna. Se cree que el agujero permite que el chi, o energía vital, fluya libremente a través de la moneda. Ojo turco o nazar Este amuleto en forma de ojo se utiliza en muchas culturas, especialmente en el Medio Oriente y el Mediterráneo, como protección contra la envidia y el mal de ojo. Se cree que el nazar absorbe las energías negativas y protege a su portador de cualquier daño espiritual. Bambú de la suerte En la cultura china, el bambú de la suerte se asocia con la fortuna y la prosperidad. Además de su aspecto exuberante y su capacidad para crecer con relativa facilidad, se regala como un gesto de buena suerte, especialmente durante eventos importantes como bodas y inauguraciones de negocios. Llave antigua En algunas culturas, especialmente en Europa, una llave antigua se considera un símbolo de abrir nuevos caminos y oportunidades. Se cree que llevar una llave antigua como amuleto atrae la buena suerte y la prosperidad, así como la protección contra la adversidad. Mariposa En muchas culturas de todo el mundo, las mariposas se asocian con la transformación, la renovación y la buena fortuna. Se cree que una mariposa que se posa sobre ti trae consigo un mensaje de esperanza y positividad y puede ser interpretada como un símbolo de buen augurio para el futuro. Gracias por acompañarnos en este emocionante recorrido por la buena suerte. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte para más contenido interesante y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras.